Una mujer sale a un centro comercial a tomarse algo, a pasar la tarde, cuando se encuentra con una gran amiga que hace muchísimos años no veía prácticamente desde el colegio. La mujer la abraza, la besa y la amiga le dice, cuéntame de ti, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? La señora le cuenta que sí, que se casó y que tuvo dos hijos, pero que está viviendo por un lado un calvario y por otro un remanso de felicidad. Dos situaciones que muchas veces la ponen contra la espada y la pared. La mujer toda sorprendida le dice, ¿qué pasó? Cuéntame, dice, tuve un hijo, es ingeniero, se casó con una mujer que también es preparada, también estudió su carrera profesional, pero no quiere trabajar. Él no deja que trabaje. La mujer pasa todo el día en la casa mandando a las empleadas porque tiene dos, una para que haga las cosas de la casa y la otra para que cuide los niños. Y ella va al gimnasio, compra ropa, compra cosas para la casa, pero no está dedicada al 100% en el hogar. Eso me tiene muy triste. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que mi pobre hijo, tanto que se quemó las pestañas estudiando y apenas le paga, le da la tarjeta para que ella sea la que distribuya el dinero. Te juro que me estoy volviendo loca. Todos los días le pido a Dios que a mi hijo se le acabe ese calvario porque él no se merece una mujer así. No estoy de acuerdo con que esa sea su esposa. Y la otra amiga aterrada le dice, ¿y tu hija? ¿Qué pasó con tu hija? ¿Corrió con la misma suerte? A la mujer inmediatamente le cambia el semblante y dice, no, mi hija le pasó todo lo contrario. Ella sí supo escoger. Ella es arquitecta, pero no trabaja. Él no quiere que trabaje, pero es un hombre maravilloso. Se casó con un hombre como mandado a hacer. Él también es ingeniero. Le tiene dos empleadas, una para las cosas de la casa y una para que cuide a los niños. Mi hija, pues, está dedicada a ir al gimnasio, a comprar ropa, compra cosas para la casa. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que él le da la tarjeta y mi hija es la que administra el dinero. De eso me he hecho una ayudadita de vez en cuando. Yo estoy tan agradecida con Dios por haberle dado ese esposo tan maravilloso a mi hija. Ahora estoy pidiéndole a Dios que ese matrimonio nunca se acabe, que perdure por siempre, porque mi hija sí supo escoger. ¿Han analizado las dos opciones? ¿Han visto cómo una persona puede vivir estas dos situaciones y no darse cuenta? A veces los seres humanos actuamos por conveniencia, no porque seamos interesados, sino que tenemos ese instinto de conservación que nos lleva siempre a escoger lo mejor para nosotros. Eso pasó en este caso, pero no entendemos que también hay personas que esperan lo mejor para sus hijos, como el caso de su yerna. Quizás para la mamá de esa mujer es una felicidad que su hija se haya encontrado un esposo así, pero para su suegra no es lo mismo. Hay que saber analizar las diferentes situaciones y entender que así como nosotros queremos que nos pasen cosas buenas a las otras personas, también tienen que pasarles. No es bueno juzgar de manera indiscriminada sin mirar los pro y los contra. Son dos situaciones en una misma familia que sería bueno analizar y mirar qué tan convenientes somos, qué tanto queremos que solo lo bueno nos pase a nosotros y que los demás vivan las de San Quintín. ¿Ahora sí entendiste?